Hace mucho que no se ven con su grupo y se van a juntar una sola noche a jugar rol O se está formando un grupo nuevo y quieren probar jugar rol Empecemos por el one shot Los one shots son campañas de una sola sesión, así que tienen que estar bien preparados No importa lo que vayan a jugar, las hojas de personajes ya tienen que estar listas Las puede hacer el DM, pero también las pueden llevar hechas los jugadores No ocupen tiempo en esto si pueden usarlo para jugar Hablando del tiempo, una de las preguntas más comunes que nos hacen es ¿Cómo administrarlo? Y la verdad que para mí es algo que se hace a ojo La cuestión, de hecho, considero que es otra Es cómo ayudar a los jugadores a que los personajes ocupen el tiempo de una manera más productiva Calcula el tiempo en el que va a ocurrir la aventura entera 7 horas, un día, un fin de semana Una vez que tengas decidido esto, vas a tener que preparar y dirigir dentro de este margen Cada acción de los jugadores va a ocupar una porción de este tiempo Y es tu trabajo saber más o menos cuánto es Un almuerzo con otro grupo de personas tal vez son 40 minutos Caminar al otro lado de la ciudad pueden ser una hora, dos Una pelea contra ladrones que tengan una persecución pueden ser 20 minutos Incluso a veces los jugadores facilitan todo diciéndote algo como Voy a estar 3 horas arreglando el auto Bien, lo importante es que vos le asignes un tiempo lógico a cada una de las tareas que vayan a hacer los jugadores Si van a hablar con un capitán de barco y la charla tiene un intercambio de 4 frases No podés decir que eso tomó media hora, 40 minutos Fueron 5 o 10 Tal vez tardaron incluso más tiempo en encontrar al capitán que hablando con él En cuanto a la aventura, tiene que empezar en la acción Tal vez en un conflicto social o en un combate Como sea, las acciones de los jugadores tienen que empezar casi al mismo momento que empezó la sesión Y es por esto que no sirve que la aventura sea un revoltijo de NPCs misteriosos No, que haya misterio, pero lo principal se tiene que resolver en el día Aunque esto no es todo Está bueno dejar cosas sin resolver para que se generen preguntas como ¿Y qué pasó con la bruja? O ¿El collar de rubí sigue perdido, no? Esto es principalmente para que se queden con ganas de volver a jugar Vas a tener pocos NPCs y un puñado de lugares Nada más La mayoría de los one shots se pueden llevar a cabo adentro de una casona grande y tal vez su patio Así que, está bueno describir bien los lugares en los que van a estar Porque van a estar todo el tiempo ahí Pero está mejor describir los lugares a medida que ellos van haciendo las acciones Así el ambiente se mantiene y no se pierde mucho tiempo en descripciones Si te toca hacer DM, tenés que tener en cuenta por qué van a jugar un one shot Saber esto te va a ayudar a prepararlo Si es un grupo de gente nueva, la idea es explicarles el juego mientras tienen una pequeña aventura Busca la manera que tengan uno o dos conflictos que requieran habilidades que ellos tengan en la hoja Así hacen el ejercicio de leer lo que tienen y aplicarlo Es muy importante que todas las cosas que hagan les exijan el sistema Así pueden aplicarlo y adquirirlo ellos mismos Más que todo, es importante que vos seas paciente y sepas enseñarle a los jugadores Así ellos se quedan con ganas de jugar y pueden tener más sesiones en el futuro Si es un grupo que ya jugó y ya saben de qué va la cosa Armarles una sesión rápida y que pase de todo Que haya poco tiempo no ocupado en resolver algo Al ser gente experimentada, lo que hay que lograr es sorprenderlos Porque si va a ser una sola sesión tiene que ser memorable O tal vez quieren probar un juego nuevo Si este es el caso, les recomiendo tratar a todos como jugadores principiantes Y la idea es ir tranqui, pausando el juego cada vez que sea necesario para aprender las reglas Si vas a jugar un one shot, tu personaje tiene que estar más predispuesto a la aventura que en una campaña regular No vas a tener sesiones enteras para conocer NPCs ni generar vínculos con otros personajes Así que relajá y tirate la aventura Aprovechá y probá a jugar personajes que nunca jugaste o formas que tampoco hiciste Tal vez encuentres algo que te guste En resumen, en un one shot es muy importante el tiempo porque es muy poco Recorran lugares nuevos y conozcan personajes interesantes Los personajes no van a subir de nivel y tal vez nunca usen los objetos mágicos que consideran Así que jueguen libres y disfruten de esta fugaz aventura Nuestra pregunta del día para ustedes es ¿Qué es lo que más les cuesta de los one shots? Respondan en los comentarios que los vamos a estar leyendo El próximo video es sobre vampiro la mascarada, humanidad y generación Así que suscríbanse al canal para no perdérselo Nos vemos en el próximo video Antes de ver los bloopers queremos contarles que tenemos un Patreon Gracias a ustedes pudimos mejorar muchísimo la calidad de nuestros videos con buena iluminación, sonido y cámara Pero todavía podemos seguir mejorando Nuestro objetivo ahora es streamear las partidas de la taberna para que ustedes nos acompañen en nuestras aventuras Y sumándose al Patreon nos pueden ayudar un montón Pueden conseguir cosas copadas como acceso anticipado a los videos o sugerir videos para que hagamos en la taberna Si no, pueden jugar rol con nosotros por Discord o por Rol20 Y también merchandising El link está en la descripción Y como siempre, otra forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente Ahora sí, vamos a los bloopers León, rápido Arroz o fideos Fideos Azúcar o salado Salado Factura o pizza Pizza Gato o perro Gato Libro o revista Libro Mimic o Bihonda Mara Mimic Corre el tiempo Mimic Mimic Tabaxi o Acarronca o como se diga Agra-Cocra Ay, ahora que te sale, te decís Sí, lo tuve que practicar Jajaja La tabaxi Halfling o Nievo Halfling León o... Oso León Jajajaja Jajajaja Harry Potter o Pretty Jackson Harry Potter ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué estamos haciendo esto? No, no, no.